Música Hola a todos chicos y chicas que tal Solo si ya estamos en un nuevo vídeo Y bueno pues en este vídeo es para deciros un par de cosas La primera es que ya tengo listos los juegos crossingeros Y bueno pues aquí tengo el primer juego El de caer en las trampas pero en vez de trampas He puesto manzanas así será un poco más largo el juego Y así costará un poco más llegar Pero la verdad yo creo que vais a divertir mucho con este También tengo el campo de minas Y tengo algunas enterradas Todas no porque ya me he caído Pero de momento las voy a enterar todas Y tendréis que llegar al final del campo Y coger unos cuantos objetos que hay al final Y el primero que lo consigo gana Y bueno también me podéis dejar unos comentarios Algunos más que os gustaría Y bueno también me quedaron unos objetos Del día del directo que abrí Me han quedado un montón de objetos Porque la Dino me puso la casa encima Y me quitó un montón de objetos He ido a la comisaría de policía y estaban todos ¿Recordáis que os dije que había un batido? Pues estaba ahí, lo encontré ahí Y también había una bolsa de 99.000 vallas Y muchos objetos que tenía estaban ahí todos Así que los he vuelto a dejar Y voy a abrir estos días otra vez Hoy ya he abierto pero no había mucha gente conectada Así que volveré a abrir esta tarde para que entréis Y cojáis todos los que queden Y bueno también deciros que muchas gracias a todos Ya somos 150 suscriptores Muchas gracias por suscribiros Por ver mis vídeos Y por todo chicos De verdad me ha encantado llegar a esa cibre Nunca pensé que llegaría A tantas personas a las que les gustaban mis vídeos Así que muchas gracias Y bueno deciros que hoy o mañana subiré el especial Que como sabéis haré el tag de Youtube El tag del Youtuber Ya tengo todas las preguntas preparadas Solo me falta hacerlo Así que lo haré o esta tarde o mañana Y lo subiré Y por si acaso también deciros No voy a hacer directo especial Porque hace poco hice ya uno de Navidad En el que ya os agregue a varios de vosotros Pero sí que voy a hacer un directo Hablando con vosotros Respondiendo preguntas En vez de hacer un vídeo diciendo Puedenme preguntas en los comentarios Lo hacemos en directo También abriré la llamada Hangouts En el grupo que tenemos del canal Así que si no estáis Dejadlo en los comentarios Y ya os meteré en el grupo Pues haremos llamada Hangouts Y si no tenéis ni Youtube Ni Hangouts Bueno, Youtube Si no tenéis canal o cuenta en Youtube También por correo electrónico Me las podéis dejar estos días Las apunto en un papel Y las respondo en el directo Así que nada chicos Era solo para deciros esto Recordad si queréis hacer un juego Más en los comentarios Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Darle like, comentar, compartir Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós